Mamá, aquí nos preguntan por qué podría generar inflación la reforma previsional. Hay varios puntos que aclarar, Claudia, un poquito complejos, pero vamos a hacer. Esto, este es X, este es Y. Allá está la oferta y acá está la demanda, aquí está el precio, ¿ya? Ya. El precio se calcula con un costo. El costo va a aumentar. Aumenta, porque va a aumentar un 6%, este 6%, no importa que lo absorba el empleado o lo absorba el empleador. Igual van a ser unos 30.000 pesos. Claro, sobre la base de 500.000 pesos, de un saldo de 500.000 pesos. Ya, entonces, el precio, dentro de los costos se tiene que rebajar esto sí o sí. Ya sea que lo pague el empleador o ya sea que lo pague el trabajador. Y al afectar los precios, esto va a generar un impacto en los precios, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, el patrón o la empresa o el pyme que no pueda soportar este aumento va a quebrar. Y cuando quiebra va a generar cesantía. Y eso va a tener un impacto en el poder adquisitivo. Porque va a haber menos plata en la economía. Porque va a haber menos plata, porque la gente no va a recibir sueldo. Porque no se está generando más, se está quitando nomás. Claro, tampoco hay ingresos. El Producto Interno Bruto tampoco va a aumentar. Porque el Producto Interno Bruto es la sumatoria de toda la producción que se produce en el país. Y si es un país que está creciendo cero, cero, crecimiento cero. Huevito. Huevo. Si es un país que está creciendo huevo, está generando cesantía y está aplicando normas que no permiten seguir creciendo. Y más encima están quitándole plata. Y quieren además quitar, ¿esto no va a funcionar? No puede ser. Aunque la OCDE y el resto del mundo tengan un 18% o lo que sea. El momento económico. De las 40 horas, ni una, nada. El momento económico del país no es el adecuado. Así que con mi plata, no. Comenta, comparte, síguenos. Gracias.